Son las 10 y 10, seguimos aquí en Perros de la Calle, en compañía de Evelyn, de Sofía María, de Minerva Casero, que se ha quedado con nosotros, que se queda un rato más. Muchas gracias, sí me quedó un rato más. Me alegra, nos alegra mucho. De gran aporte en la apertura, una jugadora de toda la cancha. Estamos hasta la 1, Minerva. Hasta la 1, sí, exacto. Después te pasamos el quit de Pandiela. Y recibimos también a una invitada que me pone muy contento de recibir, la señora Mariana Enríquez, escritora argentina, periodista también, cronista. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Todo bien? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Sí, todo bien. Mariana Enríquez en un gran momento, hace ya un par de años, en un gran momento. Le están dando mucha bola a lo que haces. En un momento intenso, sí. Sobre todo para escritores, viste, que en general nunca tienen un momento intenso. Yo nunca había tenido antes, quiero decir, siempre como sacás un libro y, bueno, eso. Sacaste el libro. Pero hay como un momento, ¿no? De salto de te leen los que leen libros, digamos, te leen los que más o menos ya sabes que van a leer libros. Sí. Y de repente como algo pasó que se rompió esa barrera y como que empezó a llegar a otros lugares tu material. Sí, sí, muy loco. Pasó en la pandemia en realidad. Porque el libro que hizo ese salto, de alguna manera, los cuentos venían bien, pero fue nuestra parte de noche. Sí. Que salió a fines de 2019. O sea, el libro sale y a los dos meses todos encerrados, incluso yo, por supuesto. Y entonces yo empezaba a notar, sobre todo en redes y cosas, que la gente estaba haciendo fanart. O sea, que había como toda una... que se comentaba mucho, pero yo estaba como estaba todo el mundo, ¿viste? Limpiando de las patas al perro. O sea, bueno, no al mío, porque yo no tengo. El de otro, el del vecino. Simbólico. Simbólico. Un perro imaginario. Un perro metafórico, claro. Un perro metafórico, quiero decir. Pero estaba en esa, ¿viste? O sea, qué sé yo. Cortando remeras porque no había barbijo, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. Nosotros hicimos una nota, nos estábamos en la radio anterior, en verano 2019, creo. No, verano 2020. Fue justo antes de la pandemia. Fue justo antes de la pandemia, cuando acababa de salir nuestra parte de noche. Sí. Y hablamos un montón, estuvimos una hora hablando de terror y de género del terror y no sé qué. Sí. Y en ese momento todavía no... O sea, sí, estaba dando vueltas el libro, pero todavía no había pasado esto. No. Para vos tiene que ver el encierro y la pandemia, porque es un libro muy largo aparte. Es un libro que es como un lector habitual capaz que se te asusta incluso. Sí. Yo creo que lo que pasó es que ahí, digamos, como lo leyó mucha gente, dio cierta familiaridad. Entonces, después, con el tema de que sea libro de terror y que sea muy largo y qué sé yo, ya se le perdió el miedo. Porque era como, bueno, todo el mundo está hablando a ver qué es esto. O sea, ¿viste cuando pasan esas cosas? Sí, qué sé yo. Vi mucho la portada del libro. Como que la gente subía muchas fotos de la portada del libro. Claro, ese tipo de cosas. O sea, como que, bueno, está bien. ¿Viste? No sé. Y cuando empieza un juego también entre los lectores que es, che, ¿quién va a hacer la película de esto? Ah, claro, también. ¿Quién hace de tal? ¿Quién hace de tal otro? Sí, sí. Empiezan a hacer castings, empiezan a hacer esas cosas que yo hago también, ¿eh? O sea, mental todo. O sea, en ese sentido yo no estoy tan lejos de los lectores. ¿Lo haces mientras diseñás los personajes o lo haces con el libro ya terminado? No, lo hago mientras... Todos los personajes tienen quién es. Casi. Casi todos. ¿Mientras escribís? Sí, sí. Me pongo fotos. A mí me mata porque estás con la remera de Bowie y yo mientras lo leía, el libro, a Juana, el protagonista de Nuestra parte de Noche, me lo imaginaba como un Bowie joven. O sea, como un Bowie más desgarbado, digamos, un Bowie Berlín. Sí, sí. Como un poco más hecho mierda. Sí. Pero con esa cosa medio señorial, estilizada de él. Sí. Pero no es. ¿Vos a quién te imaginaste? A Santobiasati. Alexander Skarsgård. Claro. Alexander Skarsgård. Sí. Qué hombre. Bueno. Claro. Problemas. Claro, claro. Excelente. El hermano grande para los jóvenes, ¿eh? O sea, no, el chiquito este que no tiene tanto... O sea, no me dan ganas de que me estrelle contra ninguna parte. Pará, contemos un poco de qué va nuestra parte de Noche por las dudas, porque estamos hablando de un libro que es bastante complejo y largo. Sí. ¿Querés contar vos más o menos de qué va el libro como para la gente que no lo leyó si está escuchando? ¿De qué va el libro? El libro tiene en el centro una gente, lo cuento fácil, una gente malísima que se llama La Orden, que son ricos, ricos, ultra ricos. En el caso del libro son dos familias, una argentina y una británica, pero La Orden está en todo el mundo, que adoran un Dios que no tiene forma, que es negro, o sea, como si fuese una... Un agujero negro. No sé, una tormenta negra, que es más negro que la noche, quiero decir. Y son ricos, ricos, tienen todo, y lo que le piden a ese Dios es vida eterna, pero no en plan reencarnación, porque eso es una estupidez, porque si vos vas a reencarnar a un perro y no sabés que sos vos, no tiene sentido. Tienen razón, quiero decir. Tiene lógica. Tiene lógica. Lo que pasa es que para, o sea, en el mismo cuerpo, quiero decir, o mantener la mente en el mismo cuerpo. Pasan dos cosas, tienen dos problemas. Uno, que para convocarlo necesitan a una persona, ellos no pueden, y esa persona, un médium, esa persona no se puede crear, digamos, o sea, surge de alguna manera. Y el otro problema es que no tienen tan claro cómo hacer ese pasaje, o sea, el Dios es bastante ambiguo. El médium que tienen, que es este personaje de Juan, es un papá que está solo con su hijo, y es un personaje muy, muy, no sé, principesco, está muy enfermo al mismo tiempo, es como un esclavo de ellos, no los termina de creer del todo, y tiene un hijo que heredó sus poderes, pero la familia, que son malos, malos, o sea, a la oscuridad le entregan cuerpos, son malos. No, no, ¿dónde está el mal? Está clarísimo el libro. Sí, 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 son malos, malos. Porque Juan no se entiende bien, Juan tiene cosas de malos, cosas de bueno, el protagonista, es medio complejo. No, pero estos son... Pero estos son jodidos, jodidos. Estos son jodidos, jodidos, destruyen a sus hijos, los vuelven locos, les liman los dientes para que tengan dientes tipo tiburón, o sea... Muy perversos, muy perversos. Son súper perversos en todo sentido, bueno. Entonces, Juan, lo que quiere es no darles este chico, un poco porque lo quiere a su hijo, y otro poco porque dice, ustedes no van a seguir teniendo cosas mías, ya me destruyeron a mí y no van a destruir a algo que es mío. O sea, no es... Lo quiero decir, Juan es muy ambiguo en el sentido que no es que no lo quiera, lo quiere mucho al hijo y lo quiere zafar de ese destino, pero al mismo tiempo también tiene una parte egoísta que dice, yo no quiero que ustedes continúen con esto. Y en un punto es una novela sobre la herencia, ¿no? Porque la relación padre-hijo es la más importante de todas. Entonces es como una novela sobre, puede tu padre salvarte, tu destino está marcado por la familia o no, podés zafar de eso o no, qué sé yo. Eso es un tema muy argentino también. Hay toda una parte muy linda del libro antes de que se ponga 100% de género, que es el principio, digamos, es un road trip entre el padre y el hijo que vos no terminás de entender bien a qué están yendo, a dónde, y te quería preguntar si eso, si el tema de introducir el género de a poco, digamos, y no que la primera escena del libro sea una invocación demoníaca, fue algo que pensaste o si simplemente se dio de esa manera porque te servía para presentar los personajes, no sé. A mí en general, tanto en los cuentos como en la novela, me sirve que para meter lo sobrenatural o el terror o lo que puede ser de sobrenatural o hiperviolencia, también depende, ¿no? O sea, todo lo que da miedo no es solamente lo que es esotérico, paranormal, quiero decir. Pero siempre me sirve que a vos te quede muy claro que donde transcurre esto es totalmente reconocible. Quiero decir, la marca del coche, la marca de la ropa que están usando, descripciones como el lugar donde paran es un hotel, un hotel como, dónde, lugar, nombre que exista, pues hay muchas cosas que invento, pero no importa, quiero decir, hay como un nivel de hiperrealismo para que después cuando pasa el hecho sobrenatural vos decís, ah, se te quiebra la realidad pero no está del todo quebrada, no transcurre en otro espacio totalmente desconocido. Sí, de hecho, corregime si me equivoco, pero hay partes libres que transcurren durante la dictadura acá. La primera parte, sí. Claro, y esa aura está, esa cosa como, che, el terror sucede, no lo estás viendo capaz, pero el terror sucede en tu mundo. Está todo, aparte está todo el mundo paranoico, o sea, hay como, qué sé yo, hay una chica, o sea, está, es el 81 ya, y hay una chica que es una de las amantes de Juan, que tiene unos cuantos amantes, digamos, chicos, chicas, en fin, es un hombre amplio. Pansexual. Sí, es totalmente pansexual. Y la chica, entre otras cosas, lo que hace es tirar las cartas y viene mucha gente a preguntarle dónde están sus hijos. Yo no digo exactamente, o sea, no digo exactamente, viene a preguntarle por los hijos porque está desapareciendo gente, porque además mucha gente no lo sabía en esa época, y mucha de la gente que lo estaba buscando de sus hijos tampoco veían que algo pasaba. Entonces digo, pasan esas cosas que son como... A vos te pasó, vos qué edad tenías en el 81. En el 81 tenía, ¿sabés qué yo no sé sumar? ¿En qué año naciste? Fines del 73. Diciembre del 73. ¿Y en tu casa se hablaba de la dictadura? ¿No se hablaba? Ocho. Sí, se super hablaba. ¿Se sabía lo que pasaba? Sí, era un problema tremendo para mí. Para mí, para mi infancia, para mi sociabilidad. Porque en mi casa se hablaba permanentemente, había peleas, qué sé yo. Se discutía política. Todo el tiempo. Incluso mi madre, me acuerdo que vino mi tío un día con un champán, mi tío vivió en la esquina, en ese momento, con un champán para festejar no sé qué de la guerra, y mi mamá salió y le rompió la botella contra la pared, en plan, todo mal, ¿me entendés? Y con esta casa no se festeja la guerra de los milicos. Lindo recuerdos de la infancia. Recuerdo de la infancia. O sea, medio miedo a los milicos de chica, digamos. Sí. Pero además, había algo, mis viejos me decían, todo lo que acabás de escuchar, afuera no se repite. Y yo decía, no entendía por qué primero era la orden, y después no sabía exactamente qué era lo que no se podía repetir, porque no es que hablaban claramente, o sea, había partes que yo sabía que no, onda, se llevaron a tal y qué sé yo, pero después capaz que se ponían a hablar de otra cosa, de laburo. Pero para mí era un continuum, no era tan claro. Estaba en el aire todo el tiempo. Estaba en el aire. Entonces, claro, yo a la escuela estaba así, muda, ¿me entendés? Porque era como... No, y la idea de todo lo que pasa adentro es secreto, ¿viste? Claro. La idea del secretismo y lo oscuro. No hay forma de que no afecte la sociabilización. No, no, era muy raro todo. Y después, al mismo tiempo, eran los chicos, yo creo que muchos de los chicos que crecieron en dictadura, como yo, éramos muy morbosos, la gente me dice, ¿dónde te sale el terror? Nosotros nos pasábamos hablando, che, tal no es hijo de sus padres, porque la cuestión de los chicos que no eran hijos, o sea, que se robaban chicos y se daban otras familias, eso sí circulaba mucho, un poco como leyenda urbana. A un amigo tuyo le apareció un hermano de repente y era como... Claro, y era como, ¿y será, no será? Entonces, nada, yo de noche escuchaba si mis viejos me habían adoptado o no, cuando estaban en la cama, qué sé yo, los debo haber escuchado unas cosas un poco. ¿Ese era el terror de tu época? Uno, de chiquitos, o sea, eran ese tipo de cosas. Claro, me estás conectando con... cada infancia tiene lo suyo, digo, o sea, yo era chico cuando fue el atentado a la Embajada de Israel, y yo durante mucho tiempo en casa tuve miedo a que pusiera una bomba en mi edificio. Claro. Yo tenía miedo a que alguien volara el edificio donde yo vivía, era como, no sé, era el miedo que tenía. Era un poco así. Y después cuando... Y me acuerdo de ver Casas de Fuego, la peli sobre Chagas, Massa, sobre Massa, en realidad, Salvador Massa, con Miguel Ángel Solá. Y tener miedo a las enfermedades. Tipo, durante toda una temporada de mi infancia, miedo a enfermarme de algo que no se puede curar. Claro. Acá era esto, era como que te lleven, que te atrapen, qué sé yo, que no vuelvan tus padres. Eso era para mí, era clave. Mis viejos salían, iban a cumpleaños de alguien, qué sé yo, o sea, porque no todo, la gente vivía, quiero decir. ¿Vos con qué te quedabas? Con mi abuela, que era un poco bueno, en fin. Y la cuestión es que cuando no volvía en un horario que era absolutamente... Era un poco bueno, en fin. Está muerta, así que está muerta. Entendió todo, dice mejor. Pero si no volvía en una hora arbitraria, que yo decidía, porque no es que mis padres me decían volvemos a las 9 de la noche, qué sé yo. Claro, son tus padres, qué explicación tienen que dar. Ahora dan igual. Pero en aquella época era... Pero en aquella época era... Hoy te piden permiso para salir. Sí, por eso, sí. Una hora que en tu mente te parecía que era normal que volviera. Pero era normal que volviera, que era totalmente arbitraria, y si no volvían era, pero, miedo absoluto y no entendía por qué no iban a volver tampoco, o sea, era todo muy difuso. Claro. ¿Tus miedos de infancia? Qué raro. ¿Te acordás? Había, sí, sí, tengo uno muy claro, con la oscuridad, no sé por qué, pero hay algo que vi que... No me acuerdo bien qué, pero había una... Subía a la habitación y tenía la escalera y tenía que unos metros hasta el interruptor los corría, los corría siempre. Entonces subía y era como respirar profundo y llegar a prender la luz y estaba todo bien. Y lo mismo para bajar, tipo apagaba la luz y corría hasta la escalera. Eso no sé por qué, sentía que en ese tramo en el que estaba en la oscuridad era la oportunidad perfecta para que algo tremendo me pase. Claro. O alguien me agarre. No sé quién. Y nunca viste nada. No, nunca vi nada. Bueno, a mí me pasa con eso, con el tema de la oscuridad, que por eso me... Igual algo sentía. En esa casa... Sí, claro, obvio. Era solo ahí. Era solo ahí. Sí, sí. Me pasa con eso que me parece muy admirable cuando se pueden construir buenas escenas de terror de día. Sí. Vos tenés en el libro, hay un par de momentos de los chicos explorando, la parte más Stephen Kingiana del libro. Sí, sí. Digo, de los chicos explorando casas desconocidas en el barrio. Pasan de día, plena luz del día, con gente caminando por la calle y todo. Y cuando lográs que eso de miedo es como rompes un siguiente nivel, porque la oscuridad es como es un elemento del terror, claramente. A mí creo que de día me da más miedo. Tengo un cuento que se llama Desentierro de la Angelita, que es una chica que se le aparece un fantasma, pero que no es fantasma tipo... O sea, es de piel, está podrido, es un mini zombi, bebé. Un zombito. Un zombito, y ella como que se tiene que hacer cargo porque es su tía abuela y ella desenterró los huesos por error cuando estaba... Bueno, en fin. Me encanta. Me mata cuando dice, bueno, en fin. Y la cuestión es que anda por la calle con la nena, toda podrida, y le tiene que tapar la cara como si fuese con... Están en los peligros de fumar en la cama. Sí, con esas cosas que usa la gente que te dañada la cara o que tiene quemada, que es como ves los ojos y la boca nada más. Sí, como un pasamontañas. Como un pasamontañas, pero quirúrgico porque como se está pudriendo, bueno, en fin. Y la... Digo, mucho bueno, en fin, porque es todo asqueroso. Claro, el leído es otra cosa, digamos, pero cuando lo contás es como pobre persona, yo. No, sí, vos sos la persona a la que se le ocurre todo eso. Sí, sí. Un quilombo tendrás. Y eso es todo de día, o sea, ella anda con la bebé de día, se sube al colectivo, la ponen, tiene como un carrito. No sé nada de cómo se llaman las cosas para los chicos porque no tengo chicos que me interesan. El fular, el rosito para adelante. Pero digamos, el fular, lo tengo, digamos, entonces, llevas la criatura ahí. ¿Así como colgada? Claro. Que es una tía abuela muerta, anda a saber cuánto tiempo. ¿Tiene olor? Perdón. Sí, 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 está pudriendo. Muy Cronenberg. Muy Cronenberg. Y eso pasa todo de día, sí, porque ella tiene que, digamos, ya vive en la casa. ¿A vos se te ocurren las escenas, las cosas, las historias en tu vida cotidiana? ¿O te sentás a escribir y ahí te baja la data? ¿O estás haciendo otra cosa, vas al supermercado, vas al chino y decís...? Eso es terrorífico. En general, en general me pasa más yendo al chino que haciendo el esfuerzo. O con algo que me cuenta un amigo, por ejemplo, o cosas muy puntuales. Es como, no sé, el otro día fui a Tandil, medio de vacaciones y medio parada una charla, o sea, junté todo. Y en Tandil hay un palacio que se llama San Susi, que es de una familia muy rica. El palacio está en ruinas. Y fue un centro clandestino de detención, no mucho tiempo. Entonces hay unas placas, qué sé yo, pero es como un paseo así como para ir a ver ese lugar. Pero ya no está, ya está en derrumbe porque ya hicieron la investigación, ya, viste, se puede tocar todo, romper todo, entrar, grafitear, lo que vos quieras. Entonces fuimos a ver las ruinas, que son muy lindas ruinas, porque es un palacio espectacular, muy argento, viste, que mezcla un poco de francés con un poco de italiano, bueno, en fin. Pero muy espectacular, y en ruinas es muy lindo, además. Viejas familias terratenientes. Viejas familias terratenientes de allá. O comerciantes burgueses, pero mucha plata, como era en esa época, o sea, a principios del siglo XX. Y en una de las habitaciones había ropa como de un metro de altura, en una sola. ¿Cómo? Un metro de ropa en una de las habitaciones. Que quedó. O sea, acumulada. No sé de qué pronueva era. ¿Apilada o ropa que mediría más o menos un metro? Me diría menos, claro, no, 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 apilada. No, 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 sí, apilada, pero no ordenada, como tirada, viste, como si hubiesen tirado ropa y la altura de la ropa era un metro. Ah, un montón de ropa. No, no, no. Un montón de ropa. ¿Estamos no entendiendo? No termino de entender si es una pila de un metro de altura o la ropa era de un metro de tipo de un niño. No, 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 la pila era de un metro de altura y ocupaba toda la habitación y una sola. Y era como, entonces yo estaba con unas amigas y mi amiga me dice, no, lo que pasa es que se hacen ferias a veces y cuando sobra ropa la tiran ahí. Le digo, ok, pero no la pueden tirar en dos o tres o cuatro y toda esta, bueno, era súper raro. Y ya tengo un cuento con eso. ¿En serio? Y claro. Pero así me surgen más que otra cosa. ¿Cuánto no tiene nada que ver? Igual también vas a buscar a lugares. La ocurre ahí, pero no tiene nada. La ropa es un detalle, quiero decir, pero es el detalle que dispara todo. Claro, pero también vas a buscar a lugares, porque no fuiste a la Alto Palermo, o sea, fuiste a un palacio abandonado en el medio del campo. Sí, sí. Escribiste durante muchos años crónicas de cementerios. Sí, sí. O sea, vas, ahora... Bueno, sí, claro. Seguen Instagram en tus últimos viajes y siempre es como, lo primero que haces cuando llegas a un lugar es ver dónde queda el cementerio. ¿En serio? En general, sí. Sí, sí, me encantan, me parecen todos lindos. O la mayoría son lindos. ¿Te parecen todos distintos? Sí, son todos distintos. ¿Qué onda la energía del cementerio? No, nada. Cero. Bien, cero. Y tenés, perdón, quizás es fuerte, pero ¿cuál es tu vínculo con la muerte más allá de todas estas cosas? ¿Cómo la ves? No, porque la veo mal. Por eso creo que me gusta el cementerio, porque es como una manera de ponerle cierta onda, ¿no? Una buena placa, un buen castillito gótico. Un buen cierre. Un buen cierre, digamos, ¿no? Porque no está bueno, ¿por qué nos tenemos que morir? Es absurdo, es todo mal hecho. Bueno, por eso escribí sobre una orden que... Mal hecho, muy mal hecho. Está muy mal hecho, es injusto. Lo del cuarto con un montón de ropa, que a vos te pareció rarísimo. Fui al Met en el viaje, viste, al museo, y había toda una parte de... Soy metropolitano de Nueva York. Sí, muchas armaduras. Y había una armadura que era para un niño de 5 años que lo había usado... No me acuerdo el nombre ahora. El principito, no sé cuánto. El mini José Luisito, que no sé. Y la armadurita me dio una... Dije, ¡ay, miedo! Me dio miedo. Me pensé en ese niño, en esa armadura. Un niño de 5 años con armadura. Nada, recuerdo que me desbloqueaste de rareza y miedo. Las dos juntas. Que igual probablemente era para posar para las fotos, nada más. Pero si yo lo veo, lo mando a la guerra y... Claro. Lo despedazan y después vuelve de rato. Vuelve el bracito de hierro. Y te pega en la cabeza. Tic, tic. Tic, tic. A mí me desbloqueó dos recuerdos. El primero, que cuando era chiquita, mi miedo más grande de chica, cuando iba al colegio, primero mi mamá me acompañaba al colegio y tenía miedo de que le pasara algo a mi madre en la vuelta. Entonces me quedaba como medio angustiada. Y después cuando entraba al baño, siempre tenía miedo que aparezca el payaso It. Ah, bueno, sí. Muy específico. Sí, sí, sí. A mí me pasaba un poco también eso del miedo de que le pasara algo a mi mamá. De hecho, creo que mi mamá me está escuchando en este momento y se acordará que cuando caminábamos por la calle yo le agarraba la mano, pero para arrancársela directamente. Y mi mamá me decía, tipo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y yo era tipo, no, ¿por qué tengo miedo que te pase algo a vos? Como que me daba mucho miedo que le pasara algo a mi mamá o a mi papá o como al otro más que a mí. Me daba más miedo como la pérdida de un afecto o algo así que yo morirme. Porque creo que no tenía conciencia de la muerte en ese momento. ¿Qué pasa eso? Creo que uno no se da... cuando es chico, ¿no? O sea, de grande ya es como... ¿Cuándo empezás a tener conciencia? Una cosa es saber que te vas a morir porque sí, es algo que incorporamos racionalmente porque ya sabemos que el cuerpo tiene una fecha de enciendos, no sabemos cuándo, pero la tiene. Y sabemos más o menos que si todo sale bien vivimos cierta cantidad de años. Pero yo no sé si tenemos una conciencia hecha cuerpo de morirse. No, no, no creo. Yo no creo, no creo. Ya soy vieja y no tengo conciencia ni conciencia de edad tengo. Así que no, no tengo. Y si tenés mucha conciencia la pasás muy mal. O sea, si estás todo el tiempo pensando que te vas a morir es tremendo. Sí, sí, obvio. Y la pasan súper mal. La pasan súper mal. Sí, ahí supongo que... Es medio cliché lo que voy a decir, pero supongo que la escritura ayuda o el arte en general ayuda a lidiar con esas ideas, a hacer algo con eso. Sí, ayer estuve en la charla de una amiga mía que es arquitectora que se llama Margarita García Roballo y que ella decía que estaba a favor de la autoayuda en la escritura. Y cuando decía eso no lo decía en el sentido de la pavada de la autoayuda, sino en que te sirva para exorcizar algo, no para hacer catarsis, porque eso es súper berreta. O sea, eso es como yo agarro mi diario íntimo con mi primer amor, lo publico. No. O sea, esas cosas se tiran como todos los mails de 40K que les mandas a alguien. O sea, ese no es momento. La escritura es en frío. O sea, eso no. Ah, no, cuando te está pasando algo. Cuando te está pasando algo podés escribir como podés bailar o correrte tres cuadras, quiero decir, pero... No existe esta idea de la creación tormentosa, digamos, de como... Como los músicos que le están pasando. Escupe y vomita arriba de la hoja. Yo creo que no existe eso. Yo creo que eso es todo como un mito romántico, sí. O que te puede pasar de adolescente. Ponele, que hay ciertos adolescentes genios, pero de adolescente estás siempre así. Ese es el problema. Claro. O sea, es como una idea como del artista adolescente atormentado pasa que pasás toda la adolescencia atormentada. Entonces no es una cuestión de estar como atormentado y escupiendo arriba del papel de los 45 es medio un papelón. No hubiera encontrado calma en ninguna de sus formas. O sea, como si el señor rescatese. Pero para entonces ¿cuál sería la diferencia? La escritura como exorcismo, digamos. Como exorcismo, digamos, de que encuentres algo ahí que no sea solamente la experiencia del autor, una historia bien contada, sino cosas en común que te ayuden de cualquier manera. O sea, decir uy, me identifico con esto, veo el mundo de la misma manera, esto me impresiona porque es bello. Quiero decir que te... Por eso uno subraya, ¿no? Cuando uno subraya un libro, subraya como cosas, si agarramos los libros, mismo libro, nos damos a todos nosotros, todos subrayamos cosas distintas. ¿No es para compartir una historia de Instagram eso? Es súper lindo ver en un libro de otro que subrayó. Sí, sí, te das cuenta de qué fibra le toca y no entendés por qué subrayo esto. Sí, 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 total. Estás cerrándome en el medio del pelo, pero algo tiene que ver. Sí, y estuvo bueno porque era como, saquemos del kitsch lo sentimental que tiene la lectura, porque esa también es la relación que tienen los lectores. Yo creo que se enganchan con eso también muchos de los lectores con la historia. Ahora, me interesa a partir de esto, vos escribiste un perfil de Silvino Campo que es muy lindo, la hermana menor, muy interesante, y me interesa a partir de esto que decías porque contrario a todo el laburo de imaginación que vos haces cuando escribís ficción, un perfil es investigación periodística profunda, es leer un montón, es entrevistar a un montón de gente, es escribir datos que tienen que ser chequeables y tienen que ser reales. Después podemos discutir qué es la realidad que no, pero tienen que ser datos que sucedieron. Sí. ¿Qué encontrás en esa escritura de catártico, o de catártico, no, perdón, de exorcístico, que a vos te sirva? O sea, ¿por qué la elección de ese personaje que hay ahí para vos? Yo creo que en ese caso puntual tuvo mucho que ver con la elección del personaje, que yo no lo elegí, me lo eligió Leila Guerrero, porque yo soy muy fiaca. O sea, hacer un perfil así, entrevistar a toda esa gente, leer todo lo que hay, leer todo lo teórico que hay, vos ya lo ves al proyecto y decís, es un montón. Mejor me imagino al niño zombie con armadura, ya está. Sí, claro, me vuelvo a ver el Twin Peaks, o sea, como cosas más... Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y en ese caso era como descubrir una voz, o sea, volver a encontrarte con una voz. Silvina estaba chiflada. ¿Silvina? Sí, chiflada real. Entonces, volver a encontrarte con una voz excéntrica, extraña, digamos, había como cierta complicidad. Silvina Ocampo, perdón, escritora argentina, la hermana menor de Victoria Ocampo, ex mujer, bueno, ex mujer no, mujer de Bío y Casares, y un personaje siempre un poco como relegado a un segundo plano, ¿no? Sí, pero yo creo que ella lo disfrutaba un poco porque en ese segundo plano, que igual lo iba a tener porque era la mejor amiga de Borges y era la esposa de Bío y Casares y era mujer y era rica, entonces todo el mundo iba a pensar igual que lo que hacía era una especie de capricho de niña bien, digamos. Entonces en ese segundo plano escribí unas cosas que no podés creer. O sea, hay cuentos donde hay una persona enamorada de un perro, enamorada eróticamente del perro, se llama Mimoso el perro, y muere en circunstancias de no sé qué y ella lo termina envenenando al veterinario, o sea, una cosa extrema. Pero vos decís, ¿y esto? Claro, ella siempre se lo daba a Borges de ese cuento porque lo quería incluir en las antologías para traducirlo y qué sé yo, y Borges que era muy careta, digamos, le decía, por favor. Es demasiado. Es demasiado. Es un montón, Silvina, ¿no? Pero hay un montón de cosas así, es como, hay otro cuento, por ejemplo, que es una señora rica de Barrio Norte que hace venir a su modista que pone vive en González Catán día de calor, tipo ayer, y viene la modista con el vestido que ella quiere, que tiene como un dragón, y viene como una nena que se ríe todo el tiempo, que no sabe si es la hija, si es un demonio, o si es un duende maligno, o si es lo que viene a hacer, que es la que anuncia la muerte, disfrutándola de esta señora. Entonces la señora se pone el vestido con el calor que tiene un dragón y básicamente la quema, ¿no? Pues es la venganza de la modista que es como vieja horrorosa. No, no, totalmente moderna. En los años 40, una cosa así. Una mujer escribiendo eso en los 40 es disruptivo. Y aparte una mujer de su clase, o sea, está matando como a la prima. Y vos, ¿la tenías a ella como referente, digamos, porque hay un vínculo entre las literaturas de ambas, digamos, ¿la tenías como referente antes de escribir la crónica o la fuiste descubriendo? Un poco sí, porque la había leído bastante, pero al meterse uno de esa manera, te das cuenta primero más de las relaciones, también de las diferencias y también de cómo cambió todo. O sea, cómo cambió la recepción de la literatura, cómo, cómo, digamos, lo que es ser un escritor a mujer ahora y entonces. Entonces era todo como capricho, o sea, como, ahí está escribiendo. Y vos cuando escribís ahora, decís a veces me estoy yendo al carajo con esto, como, ¿y qué onda? ¿Cómo manejás eso? pensamiento así. No, mejor, 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 mejor me voy, me voy, lo hago, lo hago y después si le tengo que bajar el tono se lo bajo en la corrección, ponlele. Pero en general nunca le bajo nada. No, no sé. Cada vez está más podrido el bebé. Sí. ¿Y ahora en qué andás? Ahora estoy escribiendo cuentos, por eso justo estaba pensando en porque hay algunas cosas que... ¿Se viene el libro de cuentos? Y yo creo que sí, tengo como siete, ocho ya. Mi número siempre es doce, es como una cábala. ¿Te gusta mucho la música igual? Hay algo del disco también, es medio un disco. Obvio. Un libro de doce cuentos es un disco de doce temas. Sí, sí, totalmente. Yo todavía escucho discos. Me acuerdo que me contaste cuando hablamos de nuestra parte de noche que escuchaste mucho Sued en ese momento. En el medio sacó otro disco más Sued, increíble, otro día hablamos de eso. Es buenísimo. Increíble, el último disco de Sued, hermoso. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Los cuentos con qué música vienen? Lana del Rey. ¡Mirá vos! Hermoso. ¿Van a hacer cuentos con música en particular? Sobre todo, estoy entre Chemtrails, se lo estoy reescuchando mucho. Los últimos, Norman Fucking Rowell, Chemtrails y Blue Bannisters. Y el tema nuevo me parece glorioso. Estoy pensando en Lana del Rey como mood para escribir, o sea, van a venir con ese estado de ánimo los cuentos. No, son Super Cronenberg. Super David Cronenberg, o sea, cuerpo, tripas, o sea, como macho. Director de cine, ponele terror, que su sello característico es lo explícito de la deformidad del cuerpo, la monstruosidad. Sí, sexo con fantasmas, cosas así, pero no sé por qué es la música que me sirve. Tiene algo muy fantasmal la música de Lana. Ella para mí es medio como un espíritu de Los Ángeles y qué sé yo. Y ahora voy a escribir un cuento sobre Los Ángeles basado en la historia, ¿saben la historia esa de la chica, una chica asiática que se fue a un hotel en Los Ángeles y se tiró, se suicidó tirándose al tanque de agua de un hotel y bueno, desapareció y la gente, bueno, y sí, era el tanque de agua del hotel, así que la gente empezó a percibir que el agua salía. Ay, la pucha. Rara, el agua estaba rara. ¿Eso pasó? Estaba teniendo mucho de concienciar, sí, sí. Y no solo pasó, sino que en YouTube está su último video, que es el video de ella subiendo al último piso y está en el ascensor y parece que está hablando con alguien, pero no hay nadie. La persona está afuera. Lo vi ese video. Es terrorífico. Es muy terrorífico. Te voy a putear grosso cuando lo leo. Es terrorífico. Me siento iluminada. De hecho, me hiciste acordar que te tenía que putear por otra cosa, que por nuestra parte de noche está toda la referencia a la historia de esta chica. O Mayra Sánchez, sí, que es cierto. O Mayra Sánchez, claro, yo no sabía si esa historia era real. Es una historia de una nena en un medio de una avalancha. Una luz, sí, una cosa así. Una luz que queda atrapada de determinada manera que es imposible rescatarla y queda la cabeza arriba del agua. Y es imposible rescatarla, no se la puede sacar. Y durante no sé cuánto tiempo cámaras de televisión filmando esa escena y filmando la agonía y la muerte en vivo de esa nena y la gente consumiéndola por televisión. Yo la vi. Claro, yo no sabía que eso era real. Me puse a googlear y es como... Sí, sí, sí. Yo la vi. Necesitaba ponerlo porque me servía para ese ambiente que es como el ambiente post-dictadura. El ambiente post-dictadura en la Argentina... Cuando ves Argentina en 1985 hay como una escena por ejemplo que a mi marido es australiano le impresionó que está extracera viendo un programa donde se cuentan cosas y qué sé yo de las torturas y no sé qué con su hijo. Entonces, mi marido me dice que era así. O sea, no era solo tu familia porque él sabe que mi familia era todo como open mind. Se hablaba de todo. Se hablaba de todo. Pero le digo no, claro que era así. Era en todo sentido. Me acuerdo era el crimen de... En el sentido de compartir con los chicos la parte más oscura de lo que estaba pasando. Pero de todo. Se extendió como a todo porque fue como una especie... Era como una especie de eso, de avalancha social. Entonces tenías a Omaira muriéndose en la tele. Había otro nene italiano a casi al mismo tiempo dentro de un pozo que lo estaban tratando de sacar por otro pozo y te contaban detalles. Bueno, en la novela peleé mucho a ver de cuál de los dos prefería pero me gustó más Omaira porque es peor. No, y los ojos. Los ojos, ya arriba de la tía, ¿viste? O sea, estaba con las patitas arriba de la cabeza de la tía ahogada. O la mantenía a flote de la tía muerta. No, no, no. O sea, necesitaba... Eso es vida real. Eso es vida real. Pero competía en esa época con un niño italiano que se había caído en un pozo y que estaba haciendo otro pozo a la misma altura para pasar y agarrarlo. Y había también gente que se metía al mismo tiempo y cada vez que lo agarraban porque era un pozo con arcilla se escapaba un poco más. Y es horrible porque cuando te lo cuentan están los testimonios de la persona así, bueno, se les iba un poco. Entonces, pero eso era más difícil de contar y menos terrorífico. Mayra es como, no sé, y ver eso y nosotros lo veíamos. Porque no había... Estaba Oriel Bryant que la había matado como en un crimen ritual supuestamente, pero fue un femicidio, pero quiero decir, en esa época se decía crimen ritual y te contaban todas las puñaladas y era como... ¡Wow! O sea, como no había un límite. Se había abierto una puerta que era la puerta de poder contar todo el silencio y todos los horrores de esos años y pasó todo el horror. O sea, no pasó eso solo, no había límite. No había nada con la dictadura y que entraron igual. Claro, y no había filtro tampoco de los adultos porque los adultos también habían, no eran tan adultos tampoco y habían matado a la gente de su generación. Entonces era como... Claro, cuando venís de verlo muy de cerca capaz que te da menos impresión. Era una época... Era una época... No sé, de sacar eso para afuera, o sea, de hacer eso presente. Era una época muy curiosa de los 80 y sobre todo la relación con los chicos era diferente. O sea, la relación era... No había tanto cuidado con los chicos. A mí, mi madre a veces no sabía dónde estaba. Claro. Bueno, mucho de eso se ve en nuestra parte de noche. Así que los mandamos a leer nuestra parte de noche. Es un libro increíble. Gracias, Mariana, por venir. Y antes de irte, obviamente te voy a pedir que nos dejes un par de recomendaciones, cositas lindas para leer que hayas leído hace poco. Cositas lindas para leer. Terror, pero medio simpático, gracioso. Es el exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. Grady Hendrix, como Jimmy, pero Grady. Lo publicó Planeta. Es muy divertido. Podés sobre un exorcismo bastante explícito, pero te da un poco de risa. ¿Qué más? ¿De terror tiene que ser todo? No, no, no. Cosas lindas que leíste. Cosas lindas que haya leído. A mí me gustó mucho Cormac McCarthy, Estela Maris y el otro que se llama El Pasajero, pero en castellano está súper mal traducido. Yo expresaría, con perdón. Eso es un tema, claro. Pero esperaría otra traducción porque es terrible. Y después está muy bueno La encomienda de Margarita García Roballo, que es una escritora colombiana que está radicada en Argentina, que es mi amiga además, pero el libro está muy bueno. Que lo que se trata es de una chica que le manda encomiendas su hermana y en una encomienda le manda la madre. O sea, es tipo la metamorfosis de Kafka así como que se transforma en viva. Y se tiene como hacete cargo de mamá. Pero no te cobra en algún punto, ¿no? Hacete cargo de mamá que viene la encomienda. Y es buenísimo porque es como todo el drama de la... Es como la madre es un paquete. O sea, es literalmente un paquete. Sí, sí, sí. Y nada. Y es como te lleves bien o mal con tu madre la sensación paquete materna es tremenda y está muy bien contada desde algo muy... entre humorístico y dramático, ¿no? Porque es como... Me encantó. La vida real, sí. ¿Y qué es No traigan flores? Ah, el 16 de marzo. Es un espectáculo de teatro. Tienes algo que chiviar. Sí, pero no voy a actuar. Es una... O sea, voy a leer cuentos, hablar con la gente, hablar con... con los lectores, proyectar mucho fan art, va a estar... Va a haber música del mon hurtado, va a estar este... Alejandro Bustos haciendo... ¿Cómo se llama? Ah, hace dibujos con arena, es rarísimo. Ah, groso. Sí, es rarísimo. Un clima súper extraño, sí. Imagínate cuando empezaste a escribir que iba a haber una... Ni siquiera vos, ¿eh? En el Coliseo es. ¿Iba a haber una escritora de cuentos de terror leyendo cuentos en vivo en el Teatro Coliseo, que es gigante? No. ¿No es algo como... No, de hecho, cuando me lo ofrecieron dije que sí, dale, ¿viste? Yo soy re inconsciente, o sea, yo funciono por inconsciencia y provocación, o sea, como me decís, hagamos algo bueno. Es un poco la única manera de hacer las cosas. Y lo pienso dos días después y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué dije que sí a esto? Igual está bueno, vos no lo analizás tanto y haces cosas que después decís, ché, tú bueno hacerlo. Siendo actriz pasa un montón y me acuerdo que mi papá me decía siempre que la única manera de hacer determinadas cosas es ser completamente inconsciente de lo que estás haciendo. Tenés 14.000 personas adelante y vos no te das cuenta. Claro. Porque yo decía mucho, es como una sensación rara no darte cuenta de la magnitud que tiene lo que estás haciendo, pero si lo sabés, no lo haces. No. Claro. No, es que es un poco así. Y bueno, nada, y vamos a, ah, eso es importante. 16 de marzo. Sí. Teatro Coliseo. Lo importante es que vamos a, voy a hablar con, va a haber preguntas y respuestas bastante tiempo, como media hora o lo bueno, no tampoco cuando pinte, no vamos a, yo no me voy a quedar hasta las 3 de la mañana ahí montada arriba del escenario hablando con alguien, pero es decir, bastante tiempo y vamos a hacer este, va a haber un montón de libros firmados, no para todos porque es mucha gente, el lugar es grande, pero tengo muchos libros, todos los libros, todos los libros míos, en castellano y algunos en inglés, portugués, como francés, como para coleccionistas o para que los quieran tener, que se yo, porque son re lindas las ediciones. recién parteaste la traducción de un libro acá, que te banco totalmente, muchas traducciones son una mierda, son difíciles. ¿Chequeás las traducciones de tus libros a otros idiomas? Los que puedo, pero no chequeo tampoco, lo miro por arriba a ver cómo es el estilo de la traductora. Un amigo checo que lea y te diga. Esta novela está en 23 idiomas, o sea, yo no manejo uno bien, o sea, el inglés bien, bien, y después puedo leer portugués y puedo leer francés bastante bien, y ya. Y más o menos, ¿te fijás que el estilo te acorde o confías? En la traductora francesa me gusta muchísimo, la traductora al inglés es genial. En portugués es muy curioso porque hay una edición en Brasil y otra en Portugal, que es total, no totalmente distinto, pero es bastante diferente el portugués. Bueno, es como en España y acá, o sea, la traducción cuando la hace un argentino y cuando la hace un español es distinto. Sí, es como distinto, y después además no sé, qué sé yo, ayer me escribió mi editor húngaro y me dicen, te voy a mandar unas preguntas y le digo, ok, todo bien. Tenés contacto con los traductores, claro, tenés contacto con los traductores como para, si tienen alguna duda. Sí. Qué locura, ¿pensaste alguna vez que una novela tuya se iba a traducir a 23 idiomas? No, no, claro que no, es una locura, es una locura, y muchas cosas que con las traducciones las solucionamos con fotos, porque por ejemplo yo llevo un PH, Menganito vive en un PH, el húngaro dice un PH, Sí, que corno su PH. Y aparte, incluso googlea y dice propiedad horizontal y no te dice mucho propiedad horizontal de cómo realmente es la cosa. No entiende el concepto. Y después si googleás con imágenes tampoco te dan, te dan como cosas diferentes también, o sea, como el concepto de PH es medio amplio. Claro. Y el PH que yo le quiero que es el PH clásico con el patio y la escalera y no, ese no es, no siempre te aparece cuando buscas una novelaria. Y no en todas las ciudades hay eso tampoco. Entonces mucho lo resolvemos así con fotos. Mariana, muchísimas gracias. No, de nada. Nos encanta tenerte acá y nos vamos a ir obviamente con Lana del Rey. Por supuesto. Claro. No traigan flores en el Teatro Coliseo el 16 de marzo. Si quieren ir, va a estar a ella leyendo y bueno, muchas cosas para hacer. Gracias Mariana. No, de nada, gracias a ustedes, estuvo buenísimo. Gracias.